Mi nombre es Mauricio Fierro, represento a mi empresa Plexa Sistemas Eficientes SDSM. Plexa nace de la edición de incorporar herramientas tecnológicas para hacer empresas y negocios más eficientes, casas más seguras. Nuestro objetivo es hacer instalaciones de primera fe. Plexa comenzó instalando sistemas de circuitos de radio y televisión y conforme pasó el tiempo, incorporamos a nuestro portafolio voz y datos, audio y video, control de accesos y automatización. Mi plan de tres años es abrir dos sucursales adicionales, una en la Ciudad de México y otra en el área de Imagino. El premio ayudará a mi empresa Plexa a tener una presencia a nivel nacional y a llegar a mis objetivos en un lapso de tiempo más corto. Para mí participar en los HACES significa una oportunidad de compartir mi entusiasmo por emprender y crecer mi empresa. Vota por mí y ayúdame a ponerle mucho ganando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!